En Texas compareció en corte el hombre acusado de tener al tigre de Bengala, que lleva cinco días ya perdido en el área de Houston. Víctor Hugo Cuevas fue detenido en relación con la desaparición del tigre, pero enfrenta a otros cargos por los que se celebró la audiencia, entre ellos homicidio. Un oficial de policía dijo que Cuevas no ha querido cooperar para determinar el paradero del animal. En tanto, Carole Baskin, la estrella del reality show Tiger King, está ofreciendo cinco mil dólares de recompensa para quien ayude a encontrar al tigre.